Pues bueno, esta es la clase de noticias que te regresan a un canal, a pesar de que he estado ciertamente abandonado por un tiempo. Y realmente no era mi intención volver, o al menos no de esta manera, o volver o volver a empezar a hacer un canal precisamente. Sigo con las ocupaciones de siempre, pero híjole, decir que no es importante esta noticia para mi canal, pues sería mentir. Realmente a pesar de que la mitad de lo que fue el canal de Inspector Geek no hablé mucho de Dragon Ball, hice un video en un punto diciendo porque era mi anime favorito. Un video que lamentablemente borré, de hecho, y me arrepiento mucho de haberlo hecho, a pesar de que lo hice según para beneficiar, maldito algoritmo. Pues realmente muchos lo saben, que Dragon Ball para mi siempre ha sido una de las mejores series, o de las series máximas. La razón por la que dije eso en aquel tiempo, en aquel video, de hecho borrado, que luego igual volvó a subir tal vez. Es que lo dije muy claro, para mi Dragon Ball es como, para mi es como la temporada, como la gente que vivió en la época de Star Wars. Que Star Wars lo definió a esa generación, y lo dije hace años, no ahorita por esta noticia triste de la muerte de Akira Toriyama. Lo dije hace muchos años, que para mi yo me siento orgulloso de haber nacido en esta generación. La generación que vimos Dragon Ball, y que, híjole, como influenció a tantas personas. Y no quiero tal vez hablar de lo general, pero al menos en mi caso, vaya que sí fue un referente, un punto y aparte para mí. Siempre fue la serie máxima, más allá, me gustaba más allá que muchas películas. Me gusta todavía más allá que muchas películas, más que muchos otros medios. Más que muchos videojuegos, que es de mis medios favoritos, más que muchas series, y pues mi anime número uno, por muchas razones. Y pues obviamente, hoy amanecimos con la noticia muy lamentable. Bueno, yo amanecí porque vivo en un lugar donde estaba dormido. A esa hora que pasó la noticia de que se nos va Akira Toriyama. Obviamente, un shock grande, por muchas razones. Obviamente, por qué pasará para futuro. Porque estábamos en una época muy curiosa, en la que Akira Toriyama ha estado como que teniendo su segundo aire. O sea, los que éramos fanáticos de esta obra. Y no sé si quiero aglomerar en particular a los mexicanos. Nosotros he significado mucho y se nota por donde sea. Si ven hoy las tendencias de Twitter, la tendencia número uno en México es Akira Toriyama. O sea, se ve que están pasando miles de cosas y siempre hay un tema súper querido Dragon Ball en México. Y esto creo que me lo puede constatar cualquier mexicano fácilmente. Son de esas grandes obras que todos, de alguna manera, nos encantan. Y es parte... Yo, la verdad, no exagero al decir que es parte de mi identidad. De una manera, lo que es Dragon Ball. Entonces, perder a su autor... Siento que queríamos ver mucho más de él. Híjole, vaya que duele. Porque si sientes que te quitan a una persona que... O que se va, más que nada, ¿no? Una persona que realmente nos hacía felices de muchas maneras, ¿no? Obviamente, todos esos temas en Internet se vuelven... A veces, pues, lo que es un día normal en Internet, ¿no? Mucha gente comentando de... De decir, ¿por qué esto está horrible? ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué está mal? Blablabla, lo que sea. Pero, en el fondo, en el fondo, la verdad es que mucha gente amamos este producto, ¿no? Amamos esta obra que hizo esta persona, Akira Toriyama. Y nos duele, porque no es así como sencillo simplemente decir... Ah, es que, bueno, hay otros animes, hay mejores... Y creo que ni siquiera es la discusión aquí, ¿no? No va a ser parte del tema, el compararlo, qué tan grande fue. Yo creo que puedo hacer muchos videos y van a ver muchos videos de la grandeza de Akira Toriyama en que se reflejaba. Y yo quiero decir mi punto. Nada más en que yo pienso que, peculiarmente, ¿por qué lo voy a extrañar yo, no? Porque no les puedo hablar por todo el Internet. Van a ver, ahorita ya hay 300.000 videos, ¿no? Hablando del tema. Así se mueven las cosas actualmente. En YouTube, en las redes, en todo. Todo es inmediato. Todo pasa en segundos. Todos ya opinaron mil veces, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacerlo de una manera un poco más personal. Los temas, como decir por qué para mí es importante. ¿Qué tiene que ver para mí esta obra? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me enriquece? ¿Cómo en qué, no? Y pues para mí, obviamente, es una inspiración. Así como para muchas otras personas que empezamos dibujando nuestros Goku's, por así decir. En México, una práctica muy usual, me va a aparecer en todo el mundo también, ¿no? Aprendes a dibujar con este estilo de arte que a mí, yo fue con el que me identifiqué rotundamente. A pesar de que veo mucho anime, siempre lo dije, que el estilo de Dragon Ball era mi favorito. O sea, me encanta la definición de los trazos, de la simpleza, los ojos. Todos los Dragon Ball me gustan. El estilo, vaya, de Akira Toriyama siempre me encantó. Y donde lo vea, lo adoro, ¿no? Entonces, es tan bueno ese estilo que la gente no se animó a replicarlo. Y eso es muy curioso. Porque puedes ver mil series, mil series de anime. Y todas un poquito agarran un poquito de aquí, un poquito de allá. Dejamos agarrar esto de aquí, agarrar esta definición de allá. Pero nadie se anima a hacer los ojos de Dragon Ball, por ejemplo. El estilo de Akira Toriyama. Porque es tan único y característico que es como, oye, pues no, ¿no? O sea, simplemente sería como intentar decir que voy a hacer Dragon Ball y tengo que cambiarlo, ¿no? Eso para mí es un hit de lo que el estilo que definió él. Eso es en cuestión de arte. En cuestión de... Pero para mí, y de hecho lo que era mucho mejor de él, era cómo hacía las historias. Y vaya que Dragon Ball para mí es el máximo por muchas razones. Y el máximo es el hecho de que nunca se lo tomó en serio. Eso para mí, poca gente llega a ese nivel de hacer una obra que el mismo creador no se la toma tan en serio. Y aún así le mete todo el amor del mundo. Es como una contradicción muy rara. Akira Toriyama era una persona muy extraña, muy rara en ese sentido, ¿no? O sea, él tenía una vida, una relación de amor y odio con la misma serie. A él le gustaba más la comedia, ¿no? Y entonces resulta ser para él casi un chispe la misma serie. Pero al mismo tiempo le da a todas las seriedades del mundo, ¿no? Porque tanto le encantan sus personajes como les da igual al mismo tiempo. Y ese balance entre no clavarse con creer que es la historia, que es la humanidad y todo, y tomárselo con humor, muy pocos autores lo logran. Y creo que es increíble para mí lo que hizo en Dragon Ball en ese sentido, ¿no? O sea, todo es para él ridículo, pues. O sea, Dragon Ball es una obra en la que puedes poner a pelear una cucaracha gigante, o sea, con Macelle, contra el guerrero máximo de la tierra. Y están pasando payasadas todo el tiempo, ¿no? O sea, se les olvida qué están haciendo mientras están peleando. Se resbalan por una estupidez. Se les olvida comer, le da una semilla al ermitaño porque sí. O sea, pasan payasadas todo el tiempo y aún así puede pasar de megapayaso a la tensión máxima en un microsegundo. Y te tiene con ese balance que, híjole, dificilísimo de replicar, ¿no? O sea, comedia, una gran comedia y al mismo tiempo una gran seriedad, ¿no? O sea, ¿quién logra esas dos? ¿Quién logra el balance de esas dos en una manera perfecta que cuando no te lo esperas te saca de una para llevarte a la otra, ¿no? Siempre fue mi parte favorita, la verdad, de Dragon Ball en particular porque a pesar de que Doctor Slum, pues sí la vi y yo creo que al mismo Kira Toriyama le gustaba más Doctor Slum que Dragon Ball a mí peculiarmente me encantaba lo que hacía con Dragon Ball, ¿no? y siempre me gustó y, híjole, pesa mucho perderlo, obviamente en cualquier momento pesa perder a alguien, pues una, pues creo que era relativamente joven, como es el Japón, ¿no? Pues ya iba por los 70 años, pero allá la gente no es raro que llegue a 90, por así decir, no, pues obviamente la muerte llega en cualquier momento, el año pasado fue un año de muchas pérdidas para mí en ese sentido, de familia, por ejemplo, y me ha quedado más que claro que la gente se va, simplemente la gente se va un día sin aviso y así ha pasado, ¿no? y deja con esa tristeza, ¿no? y a pesar de la juventud que tenía, es un caso muy peculiar porque él ya había terminado su obra, ¿no? o sea, yo desde que conocí Dragon Ball básicamente a Kira Toriyama ya no trabajaba en Dragon Ball y nunca quiso regresar, o sea, realmente no le gustaba, ya dijo, ya, ya, déjenme en paz él no quería terminar a cada momento, ¿no? es que ya, ya quiero terminar, aquí está Dragon Ball, se acabó señores, bye pero con esa responsabilidad de que, bueno, y si lo voy a hacer, no lo voy a hacer mal o sea, creo que es muy japonés, por así decirlo, le voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas bien y lo hizo, ¿no? realmente lo hizo de la mejor manera que pudo en cada capítulo, ¿no? metiéndole todo el corazón a una combinación de factores que difícilmente creo que se volverá repetido o sea, era una persona muy, muy particular en ese sentido en cómo llevar historias también, pues, balanceadas y intencionalmente yo creo como que es como siempre él mismo no se toma en serio lo que hace o sea, los personajes, los nombres de los personajes son los nombres del refri los nombres de abrir el refri creador, ¿no? o sea, esos son los nombres de su máxima obra, sus máximos personajes esa comedia para mí era básica para entender una obra como esta, ¿no? y por más serio, y cuando sabía ser serio, Toriyama te ponía donde él quería podría ser una cosa súper violenta increíblemente pasada de tono, pues, o sea, era una obra que no se cuidaba en tonos de repente, ¿no? o sea, no era para niños enteramente, de repente era lo más adulto del universo de repente era otra vez totalmente de niños y totalmente boba y, pues, lo amábamos, ¿no? en ese sentido esos brincos que daba esta obra, ¿no? y lo sigo queriendo, ¿no? y, híjole, pues, no quiero hacer el video muy largo, simplemente, pues, decir como todos que siento mucho el fallecimiento de, pues, para mí lo que es uno de mis más grandes maestros fácilmente, ¿no? de cómo hacer una obra y, pues, no es ni siquiera alguien de nicho, ¿no? o sea, es alguien que todo el mundo conoce o sea, el nombre aquí era Toriyama, claro que todo el mundo lo ubicaba y por una razón sólida, o sea, por algo llegó a tantas personas y es lo que creo que es extraño a pesar de que llegó a tantísimas personas creo que muchas personas no saben por qué les gusta muchas personas piensan que es nada más peleas muchas personas piensan que era acción muchas personas piensan que era eso, Dragon Ball y no, Dragon Ball era muchas cosas más era aventura era comedia, como lo digo principalmente comedia era momentos era personajes haciendo cosas interesantes era, híjole hizo tanto que, pues, creó de alguna manera hasta un género por así decir, ¿no? y siguen sus pasos las personas y hablando de gente que sigue sus pasos no me imagino el peso que está ahorita encima de Toyotaro que es algo muy muy curioso también algo muy interesante esto jamás había pasado en la historia de creo del manga alguien corríjame si me equivoco pero nadie había dejado un discípulo en la vida, ¿no? porque los mangas a diferencia de los cómics los cómics, pues pueden ser interpretados por millones de autores o sea Superman a pesar de haber sido creado por ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre del creador de Superman pero, pues pienso en un gran escritor de Superman y pienso en Gran Morrison ¿no? y no es para nada su creador pero es de las mejores personas que lo ha escrito ¿no? entonces y es moderno por ejemplo todavía sigue en circulación y y los los mangas no son así los mangas es una obra de autor es como si alguien escribiera un libro y el autor del libro es el único que dice cómo va la historia completa ¿no? entonces pasa seguido de que o acaba el manga o se muere se muere el autor cuando lo está haciendo y se acabó la historia ¿no? pero parte por la que regresa Akita Toriyama a animarse a hacer manga otra vez es por dejar un alumno dejar un alumno que es Toyotaro y y si o sea podemos criticar a Toyotaro hoy y mañana y yo y no es Toriyama no es él tiene gran admiración por él e intenta seguir la obra y la verdad creo que ha mejorado muchísimo y lo está siguiendo muy bien pero eso creo que nunca había pasado un autor que con confianza le dijera a su a otra persona hey sigue mi historia sigue mi historia porque la quieres tanto como yo ¿no? la quieres tanto como yo síguela vamos a ver qué sale contigo y te voy a ir enseñando las claves de cómo hago mi historia ¿no? de alguna manera Toriyama ya estaba dejando su legado para ver qué más y quién más lo seguía ¿no? y eso tampoco creo que sea usual no hay gente que él puedas entender ¿no? y él sabía que tal vez que no lo iban a entender pero tuvo un segundo aire realmente con Toyotaro Toyotaro regresó a la vida Dragon Ball para mí o sea eso siempre se lo voy a agradecer porque sin Toyotaro y sin muchas cosas de los videojuegos de cosas así no hubiera regresado Dragon Ball no hubiera seguido y para mí y para mí es maravilloso haber vuelto a abrir esa puerta y vuelto a abrir la puerta con el autor original que hizo la obra y darle un intento más con esta relación de discípulo y maestro de quien va que estimulándose mutuamente ¿no? el decir hey échale ganas mira haz la historia así haz la historia por allá y el otro inspirado por su maestro para ver que lo puede lograr y volver a escribir algo muy parecido y ahí andan y ahí andaban y pues híjole tremendo reto que ahora sí cae ya no hay ya no hay maestro ¿no? se acabó el maestro y todo queda en las manos de Toyotaro con los años que estuvieron juntos tiene que saber qué hacer de ahora en adelante ¿no? y vaya no quise o sea es increíble yo creo el peso que va a estar en los hombros de este muchacho ahorita va a estar estresado y triste obviamente era su razón para seguir y su razón por la que hizo todo esto ¿no? su maestro entonces ay caray o sea se avecinan cosas interesantes creo en el mundo de Dragon Ball y híjole pues obviamente yo quería hacer un video de 3 minutos y ya terminé haciéndolo casi de 20 ¿no? pero bueno es solo alguna de las cosas que tenía en la mente quería decir que descanse en paz uno de mis más grandes maestros y alguien que definitivamente merece que interrumpa todo lo que estoy haciendo ahorita para hacer un video ¿no? porque es uno de mis grandes es uno de mis grandes fuentes de admiración pues de mis grandes maestros que considero para lo que voy a hacer de mi vida por así decir y que me ha dado horas y horas y horas y horas y por no decir semanas años de inspiración de hablar de cosas estoy hablando de Dragon Ball todos los días aunque no lo esté haciendo en videos estoy hablando de ello con mi esposo estoy hablando de ello con mis amigos estoy compartiendo memes todos los días es una obra que para mi no acaba no acaba y sigue y sigue y me la adoro la adoro con justa razón ¿no? en algún punto pensé en hacer un canal únicamente para Dragon Ball lo pensé también con el Chavo del Ocho que es otra obra que por cierto me llega muy muy grande en ese sentido inclusive obras pequeñas un poco menos como de Razma que me gusta demasiado no al nivel de Dragon Ball pero demasiado o sea pero bueno YouTube no beneficia a gente como yo creo creo que no hay una plataforma que sea que me permita hacer lo que hago las dos cosas que hago junto a los trabajos que tengo pero ya encontraré la fórmula y espero que gracias por escucharme si hay gente todavía que esté ahí en este canal tan abandonado y que sepan que siempre he querido regresar siempre he querido volver a hacer más cosas volver a hablar pero pues la vida no me he enseñado cómo hacerlo que funcione todo porque si seguía como antes me iba a dar un paro cardíaco pero bueno ahí perdón ya me estoy alejando del tema ya aquí lo dejo gracias chavos por escucharme y descanse en paz gran maestro aquí la Toriyama y descanse en paz y descanse en paz